el comportamiento de la epidemia en México, enfoquemos siempre en la percepción, la visualización en la curva de color azul, que es precisamente la que distribuye por fecha de inicio de síntomas los casos estimados de COVID-19 que hemos tenido hasta el momento en México. Precisamente en función de este comportamiento, aquí podemos ver gráficamente lo que el subsecretario acaba de comentar en función del comportamiento de la epidemia en las últimas semanas, meses y prácticamente desde que inició el 2021 y como esto obviamente es consecuencia de las dinámicas sociales y de la implementación que se da de las medidas de mitigación y prevención a nivel comunitario. Lo que podemos ver para efectos de la última comparación en las últimas dos semanas graficadas, es decir, entre la 15 y la 16, es que mantenemos este descenso, todavía continúa en un menos 10 por ciento, pues el día de hoy es jueves, todavía puede moverse un poquito mañana viernes y el sábado, pero realmente serán puntos muy basales, muy mínimos los que se moverá, por lo tanto toda la expectativa de que la semana 16 termine finalmente también con un nuevo descenso en estas semanas consecutivas que hemos tenido. Congruentemente a esto, la cantidad de personas que han enfermado en las dos últimas semanas o que se encontrarían en estos momentos todavía con signos y síntomas, es menos del 1 por ciento en relación obviamente al acumulado de toda la epidemia, lo que habla precisamente de esta disminución en la intensidad epidémica como tal y de las cargas de enfermedades que hemos tenido en los últimos días, más de 8.7 millones ya de personas con esquemas completos, esperando obviamente que a su vez tengan también los beneficios para los cuales la vacuna está generando esta protección. Y en una segunda diapositiva vamos a conjuntar la información del comportamiento hospitalario, vemos también nuestras principales curvas, estas son diarias, es lo que está sucediendo día con día, desde que iniciamos la medición el año pasado del comportamiento hospitalario, en la curva digamos dorada que está en la zona superior, pues tenemos la totalidad de personas que en un día han demandado hospitalizarse, ya sea en una cama general o en una cama con ventilador, la curva de color rojo oscuro es precisamente la de camas generales y la curva de color verde es la de camas con ventilador y podemos ver que pues prácticamente desde que mediados de enero y en adelante tuvimos una tendencia descendente importante, bastante con mucha velocidad hacia abajo, luego esta fue un poco corrigiendo en la diagonal, pero se ha mantenido y podemos ver esta disminución de hasta menos 82 por ciento que vemos del punto máximo que tuvimos a principios de año en relación al corte del día de ayer. Y abajo los números importantes para efectos de las camas generales, 11 por ciento de ocupación, no tenemos cambios en las últimas 24 horas, obviamente este 11 por ciento se distribuye entre las 32 entidades federativas, pero vean ustedes también es uno de los porcentajes más bajos para este tipo de camas que hemos tenido prácticamente en toda la atención y respuesta a la pandemia. Y en el caso de las camas con ventilador, tenemos inclusive para el día de hoy la disminución de un punto porcentual, situándose en 16 por ciento para este tipo de camas. Por lo tanto, en este momento, por un lado vemos en las curvas disminución en la presentación de casos graves, por lo tanto esto es congruente con la disminución de las personas que están contagiándose y enfermando, pero también en los porcentajes lo que vemos es una gran capacidad actual de respuesta que se tiene en las unidades hospitalarias, porque tenemos gran disponibilidad de camas para poder hacer frente en prácticamente las 32 entidades federativas a cualquier rebrote que por algún motivo pudiera ocurrir en siguientes semanas. Para que esto no ocurra, obviamente, la recomendación, como lo hemos estado diciendo día con día, es continuar manteniendo las medidas preventivas que disminuyen la transmisión, por lo tanto los contagios y por ende entonces el número de personas que enferman y que además pueden enfermar gravemente. Ese es el secreto para poder continuar con un comportamiento como hasta el momento se está teniendo. Está en nuestras manos y está en nuestras decisiones del día con día implementarlas y poder seguir contribuyendo al control de la epidemia en México. Sería la información.